¿Qué onda? Bienvenidos a Acuatología. El día de hoy hablaremos de los peces genéticamente modificados. Muchas veces vemos comentarios en redes sociales diciendo que no les gustan los peces genéticamente modificados ya que se ven antinaturales y se rasgan la ropa diciendo que los hacen sufrir mucho en el proceso de pintarlos. ¿Pintarlos? Empezamos con que genéticamente modificados no es un estilo de pintura. Genéticamente modificados significa que se alteró su ADN para que expresen esos colores. En resumidas cuentas, así son. Ahora, para las personas que creen que los peces genéticamente modificados son antinaturales han de ser los mismos que creen que estos discos se ven super naturales cuando los realmente naturales son. O que creen que estos peces los encuentras en estado salvaje. O que creen que este patrón de ángeles es normal cuando están en el Amazonas. En resumidas cuentas, hemos llenado nuestros acuarios con peces que hemos criado selectivamente para tener una característica específica, lo cual es una modificación genética que puede que no sea tan instantánea como las cebras o las monjas transgénicas. Y estamos solamente mencionando las modificaciones genéticas que son visuales. En la saga de la compatibilidad hemos mencionado cómo hemos cambiado la tolerancia de los parámetros que nuestros peces resisten y no vemos a nadie quejándose de eso. Decidimos hacer este video porque no estamos de acuerdo en que 1. Se diga que los peces sufren por su modificación de ADN y 2. Que critiquen a las personas que tienen este tipo de peces ya que a menos que tengamos peces de captura todos nuestros peces tienen algún grado de modificación genética y eso no los hace peores ni mejores acuaristas. Pues gracias por ver nuestro video de media semana y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!